Para mí el problema es por qué la gente se droga. Los orientales se han drogado, los musulmanes de norte de África también, los indios andinos también, la hoja de coca. Occidente nunca se ha drogado, han sido casos individuales aislados. ¿Por qué? Ah, porque el hombre occidental se ha puesto subida a la carta de la lucidez y dará razón. Habría que convencer a la gente de que no se drogara, de que es absurdo. Y no se hace bien, porque se insiste en que es peligroso. Y eso es un estímulo para los jóvenes, sobre todo. Los jóvenes hacen deportes muy peligrosos, precisamente porque son peligrosos. Yo creo que habría que mostrar que la droga es algo envidiazador, degradante, una cobardía. Y además peligroso. Pero no es lo importante que sea peligroso.